Bienvenidos a Noticias Argentinas, el canal para informarte en 5 minutos. Suscribite a nuestro canal, es gratis y nos ayuda mucho. La doctora Tamara Besares, que es abogada previsionalista, habló sobre el plus que se dará en octubre y noviembre. Este se liquidará a causa del aumento del salario mínimo vital y móvil. Además, en septiembre, se ajustarán los haberes en un 15.53%, lo que sumado a la ley de movilidad vigente, les garantiza el 82% del salario mínimo vital y móvil a los que tengan 30 años de aportes. Esto quiere decir que el plus no se aplica a los que accedieron a una jubilación por moratoria. Como el aumento pautado no alcanza a equiparar al proceso inflacionario, decidieron hacer un pago compensatorio a los adultos con menores ingresos, y este pago será en septiembre, octubre y noviembre. 17.000 pesos para los que cobran la mínima, que junto con este bono se ubicará en 50.353 pesos. Para los jubilados y pensionados que reciben hasta dos haberes mínimos, el bono será de hasta 4.000 pesos. Retomando el tema del plus compensatorio, los jubilados con 30 años de aportes deberán tener garantizado el 80% del salario mínimo vital y móvil. Además, con el 15% de aumento, sin considerar el nuevo bono, van a estar cobrando como mínimo 43.353 pesos. La abogada Tamara Besares anticipó que se volverá a pagar en octubre, y que será de 1.379 pesos, y en noviembre 4.125 pesos. ¡Gracias! ¡Gracias!